Buenos días, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Quien merece estar en el cuadro de honor es esta maestra, quien hoy es un ejemplo de inclusión no solo en lo educativo, sino también en lo social. Gracias, bien, gracias. Ella aprendió de este tipo de expresión tras tener entre sus filas a un niño con sordera profunda, lo que la motivó a hacer un esfuerzo para que sus pupilos tengan más herramientas. Desde eso, emprendió este complemento a sus enseñanzas, lo cual permitirá que todos tengan las mismas oportunidades. Ahorita, a través de la inclusión, no se puede trabajar a estos niños en forma individual por el equipo de USAER y tienen que ser incluidos en el salón de clase y para esto los maestros tenemos que capacitarnos día con día. El niño, cualquier niño que te toque, cualquier niño es igual que tus demás alumnos, pero sí tienes que hacer tus adecuaciones didácticas, tienes que echarle un poquito más de ganas en el día con día, sobre todo en la labor pedagógica, porque no es la misma forma y sí adaptamos nuestras clases. El resultado ha sorprendido de tal forma a la responsable de este grupo que hoy todos dominan este lenguaje. Increíble, bonita, indescriptible, que al principio es un reto, pero termina con una gran satisfacción al terminar el ciclo escolar. Estos niños y niñas absorben cada seña, movimiento y expresión que la maestra expresa, en donde con conceptos básicos aprenden a comunicarse con las manos. Pero todo esto no se ha quedado solo con ellos, ya que reconocen han compartido sus conocimientos sobre este tema. Es un lenguaje que yo no sabía, pero ya lo sé, las señas que ya sé, todas las señas, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿bien? Todo eso. Y es que muchos de los niños que han aprendido el lenguaje de señas aseguran que en un futuro quieren ayudar a las personas con esta discapacidad. Pues me gustaría hacer para ayudar a los demás que tienen el mismo problema que Manol, para ayudarlos, para que puedan leer, puedan hablar a los demás. Estas palabras son la mejor recompensa a su esfuerzo. Reconoce esta maestra, quien asegura esto, también tiene el objetivo de mover conciencias. La inclusión es muy importante. Todos los niños de México tienen la oportunidad de estar en un aula. Y todos los niños de México tienen la oportunidad de ser tratados igual. ¿Cuál es el trabajo? Pues el trabajo del docente es ese, echarle el extra a cada uno de los niños que te toque en el salón de clase. Esta maestra es un verdadero ejemplo de entrega por su profesión, que dando un esfuerzo extraordinario, ha construido una sólida base de inclusión en estas jóvenes mentes, que sin duda no olvidarán jamás estas enseñanzas.